El canso de perdizán, sana a los enfermos, echa afuera a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo pedico, y no me cales, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Si hoy, si hoy, deja que Dios te bendiga hoy, afuera a los demonios y calma la tempestad. Si hoy, si hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Si hoy, si hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, afuera a los demonios y calma la tempestad. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, afuera a los demonios y calma la tempestad.